para la trombeta, donde anda Leone, donde está Román Martínez, por acá no dijo Sánchez ganó y ahora y ahora va Jairo, 4 van, 4 defienden, atención la tiene Ramírez, va Ramírez, buena marca de Cáceres a zurda Ramírez, gol, gol y la tiene ya Galmarini, lo vio muy bien Pacini, ahí está Galmarini, levanta centro para Martínez está Stracualunzi, viene gol, gol gol, es dado 1 a 1, quedan 15 minutos llega al derechazo de Ribay Rodríguez, aquí está el centro, salta Román, con Pérez